Personajes cargados de estereotipos, con vestimenta extravagante y exceso de maquillaje, los payasos son interpretados como burla satírica para disfrute de pequeños y mayores, pero en numerosas ocasiones lo impredecible de su comportamiento y el hecho de no saber quien habita bajo el disfraz causan una alarmante sensación de máxima inquietud, y cuando eso sucede, las sonrisas de los más pequeños se vuelven lágrimas, produciendo el efecto contrario, y el payaso pasa de divertir a aterrorizar. Estrellas en la mayoría de los circos, pero son incontables las leyendas urbanas acerca de ellos, aunque como siempre, la realidad suele superar a la ficción. Muchos individuos han aprovechado la cobertura del disfraz para causar hechos terribles que han dado lugar a leyendas de todo tipo, sin habitualmente conocerse que están basadas en hechos reales. Esta es la lista de historias reales acerca de los más aterradores payasos de toda la historia. Diversos hechos sucedidos hace apenas dos meses en Francia causaron una psicosis colectiva tal que motivó que de forma increíble se crearan patrullas de autodefensa ciudadana para dar caza a payasos en diversas ciudades como Burdeos. Lo que al parecer fue tan solo una broma, de un adolescente en la localidad de Periguex, en la cual se paseó por su centro disfrazado de payaso armado con un cuchillo, evolucionó supuestamente por imitación hasta límites inquietantes. Payasos armados con hachas, navajas, martillos, bates de béisbol, motosierras o pistolas sembraron el caos paseándose por toda Francia a modo de broma, produciendo un pánico global contra los payasos. Rápidamente los hechos se desbordaron, dando paso a agresiones reales contra la población. Así un estudiante de Besançon perdió la mano al ser atacado por un payaso armado con un hacha, o un hombre en Montpellier sufrió graves heridas al ser golpeado 30 veces con una barra de acero por un payaso, entre las decenas y decenas de robos, agresiones y actos vandálicos registrados. Ante la gravedad de la situación, la gendarmería francesa se vio obligada a emitir un comunicado oficial pidiendo calma y recordando que tanto payasos como antipayasos serían de tres detenidos y seriamente castigados. Así pues, si tienes pensado visitar Francia dentro de poco, evita disfrazarte de payaso, y si ves uno, mejor cambiarse de acera. El 26 de mayo de 1990, Marlene Warren, creyendo que se trataba del envío de un regalo, abría la puerta de su casa en Palm Beach, Florida, ante la insistente llamada de un simpático payaso que transportaba dos grandes globos plateados y un ramo de flores. Sin mediar palabra, el payaso le entregó el presente justo antes de sacar un revólver del calibre 38 y ejecutarla. El hijo de la víctima, al escuchar los disparos, corrió a la puerta encontrando a su madre muerta en un charco de sangre, y un payaso, huyendo de la escena del crimen a toda velocidad. Poco después, el encargado de la tienda de disfraces que lo había vendido, aparecía muerto con heridas de bala disparadas por el mismo arma, antes de que pudiera testificar ante la policía. Su esposo, Michael Warren, y su amante y empleada, Sheila Keen, se convirtieron de inmediato en los primeros sospechosos. Heredaron una fuerte suma del seguro de vida de la víctima, el control total de los negocios familiares y pudieron formalizar su relación, tras lo que aparenta ser un plan perfectamente orquestado para deshacerse de la esposa. El disfraz de payaso parece que salvó a los amantes de una visita guiada a la silla eléctrica, puesto que nadie pudo demostrar quien se escondía bajo el disfraz, además de haber sido eliminada la única persona que podía reconocerlos. El caso permanece sin resolver. Freddy Sosabe fue un payaso y acróbata checo que emigró a principios del siglo XX a Liverpool, Inglaterra, en busca de fortuna, actuando bajo el nombre artístico de Sosabe el payaso. Sin embargo no le fueron demasiado bien las cosas a Freddy, y todavía vestido con su ropa de trabajo, terminó suicidándose en su domicilio. En diciembre de 2002, según recoge el diario Liber Puleko, dos hermanos, Zomas de 13 años y Aaron de 10, dormían en su habitación cuando un olor dulce y penetrante y una extraña luz los despertó. Ante ellos, la figura semi-transparente de un grotesco payaso de enorme nariz. La silueta, que desprendía un resplandor verdoso, parecía reírse a carcajadas, hasta que de repente, su gesto se tornó violento, haciendo indicaciones a los hermanos para que se acertaran. Los chicos, aterrorizados, huyeron hasta la habitación de sus padres, que alarmados pensando en intrusos, recorrieron la casa sin resultado y alertaron a la policía. Nada parecía estar fuera de lugar, excepto el fuerte olor dulce que permanecía. La sorpresa surgió cuando el anterior dueño de la casa fue preguntado y afirmó que él había sufrido el mismo incidente 50 años antes cuando era un niño, y que el olor lo había reconocido durante el funeral de su padre años más tarde. Se trataba de líquido para embalsamar. Por supuesto, y aunque los últimos dueños no lo sabían hasta ese momento, la casa era la misma en la que Sosabi, cuyo signo distintivo era una enorme nariz, puso fin a su vida 100 años antes. Amon Paul Carlock Jr., alias Cluzzo el Payaso, fue un reverendo cristiano comprometido especialmente con los más pequeños. Bajo su personaje de Cluzzo, dedicaba su vida a divertir a los chicos más desfavorecidos, siendo un apreciado miembro de la comunidad local de Springfield, Illinois, por su dedicación a los demás. Tal fue su fama, que incluso sus actuaciones alcanzaron países de varios continentes. La sorpresa llegó cuando en un control rutinario en el aeropuerto de San Francisco, a su regreso de una serie de actuaciones en Filipinas en 2007, le fue encontrado importante material pederasta en su ordenador portátil y en su cámara de fotos. Registros posteriores en su vivienda encontraron miles de archivos más, e incluso 23 DVDs que había grabado y editado con sus repugnantes actos, y al trascender su detención, las denuncias por abusos no tardaron en llegar. El comprometido miembro de la sociedad no era más que un detestable depredador sexual que había desarrollado su personaje de hombre de fe y payaso para acercarse durante décadas a los más inocentes e indefensos. Cruzzo no llegó a ser juzgado, puesto que días más tarde, un oficial de prisiones lo electrocutó hasta la muerte, disparándole con su tasa en un incidente poco claro, que dados los repugnantes cargos en su contra, nadie se molestó demasiado en quererlo esclarecer. John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso, o más tarde conocido simplemente como el payaso asesino, es de manera tajante uno de los mayores monstruos que ha dado la humanidad en los últimos 200 años. Gerente de un KFC y contratista, desarrolló el personaje de Pogo el payaso para ganarse la confianza de los más jóvenes y comenzar una espiral psicopática descontrolada que duró 6 años, entre 1972 y 1978, hasta su detención, teniendo en su haber un mínimo de 33 asesinatos. Ven, y es que los payasos parecen tener esa dualidad intrínseca, adorables para unos, aterradores para otros. Producen risas y causan miedos, por si acaso, no estaría de más que la próxima vez que veas uno, estés atento a su único punto débil, los ojos, y examinando su mirada, sabrás quien es el que se esconde bajo esa gruesa tapa de maquillaje. Si te ha gustado el video, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos videos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales, y únete a la comunidad enigmática, siguiéndonos en Facebook y Twitter, buscando al usuario enigma5. Hasta pronto. ¡Gracias!